El tema de la seguridad. Escuché el discurso del diputado ex-presidente de la Asamblea Nacional, diputado del Yaracuy Luis Parra, sobre el tema de la vega, sobre el tema de la cota 905. Para ese momento estábamos en fases de inteligencia y planificación. Usted tenía razón en lo que hacía la crítica. Y bueno, había una situación compleja y tuvimos que ir por partes. Ya hoy tenemos todos los elementos en las manos, diputado Luis Parra. La vicepresidenta pudiera acudir a la Asamblea Nacional a una plenaria a responder todas las críticas que usted hizo. Duras críticas. Hubo un debate allí. Se armó la pablera ahí en la Asamblea. Para eso es la Asamblea. ¿Para qué más es la Asamblea? Había cosas que no podíamos decir todavía. Estábamos en fase de inteligencia, contrainteligencia, planificación. Hoy lo sabemos todo. Sabemos que un sector de la extrema de la plana premió y financió a estas bandas criminales y delincuenciales de la Cota 905 y de la Vega en el sur de Caracas para llevar adelante operaciones terroristas contra la población civil y llevar adelante un ataque a instituciones políticas, policiales y militares del país. ¿Cómo se llama un grupo de delincuentes que prepara francotiradores y desde las alturas de la Cota 905 y la Vega disparan a la redoma de la India y le pegan una bala en la cabeza a una señora que iba con su hijo caminando? ¿Qué lógica tiene eso? Pregunté yo ayer y pregunto hoy ante ustedes y mando a la vicepresidenta para que les exponga todo y le hagan todas las preguntas que ustedes quieran y a la ministra de Interior. Francotiradores que disparaban contra gente humilde que iba en sus carros, en la autopista por la vía hacia la Guaira y iba a pasar los túneles del cementerio del Paraíso. ¿Cómo se puede llamar a alguien que pone francotiradores para dispararle a transeúntes en sus carros y mata gente inocente? Terroristas, asesinos, criminales. Primero entramos a la Vega un sábado y liberamos. Las bandas criminales estas asesoradas y financiadas por la ultraderecha extremista de Venezuela que ya ha intentado golpes de Estado en Venezuela públicos y notorios. 30 de abril 2019 es público notorio, ¿verdad? Están todas las pruebas, testimonios, juicios. 3 de mayo 2020 Operación Gedeón es público y notorio. Hasta un contrato salió firmado por el extremismo para venir a matarnos. Con mercenarios que están todos capturados convictos y confesos. Ahora la gran jugada que tenían para el 24 de junio, 5 de julio para manchar las celebraciones del Bicentenario la gran jugada que tenía era lanzar esta ofensiva con delincuentes. Un grupo importante muy bien armado con armas de guerra bazooka, AT4, lanzacohetes yo lo enseñé ayer, parte no sé si tienen las imágenes yo lo enseñé ayer domingo después del juego de Italia Inglaterra tuvimos el programa dominguero fusiles ametralladoras de la Policía Nacional de Colombia y los medios internacionales callan presidente de Venezuela muestra los fusiles las ametralladoras y las bazookas de origen colombiano de la Policía Nacional del Ejército de Colombia y los medios callan no lo muestran silencio silencio le caímos a la vega primero y ellos reaccionaron y mataron gente inocente esos días luego ya sabemos por declaración de los capturados que tenían un plan para el 24 de junio que también se lo disolvimos y neutralizamos y luego iba el 5 de julio en pleno desfile iba a arrancar un ataque generalizado por varios frentes con delincuentes bien armados y paramilitares colombianos que estaban viviendo en las montañas circundantes entre la cota 905 y la vega ahí están las imágenes ahí están las armas muchas esto es una parte de las armas que capturamos fusiles de francotiradores balas como para una guerra de un año ahí están balas bala calibre punto 50 gigantesca una de esas balas mató a un profesional de policía la bala pegó en el piso y el resto le vino y le reventó aquí la pierna y se desangró profesional que deja su familia ahí están los fusiles de francotiradores lanzacohete un arsenal de guerra diputado luis parra del partido primero venezuela y luego pensaban actuar el 5 de julio pero todo el mecanismo dispositivo de seguridad para asegurar los distintos círculos y anillos de protección del desfile tomaron las alturas de todas esas barriadas de todos esos edificios como siempre se ha hecho y eso neutralizó el ataque del 5 de julio pero se mantuvieron en movimiento como locos atacando con francotiradores a gente inocente el 6 de julio y el 7 de julio ya se atrevieron a salir a matar abiertamente gente inocente gente de pie atacaron la estación de la policía nacional en el helicoide la estación del Sevin es una guerra pues abierta y viendo los planes decidimos activar en la madrugada del 8 de julio a las 2 y 30 de la madrugada la operación Gran Cacique Huaycaipur y poner a Huaycaipur al frente que fuera todas todas nuestras fuerzas militares policiales en un plan diseñado en secreto que salió casi a la perfección a la perfección diría yo de liberación de los barrios de la cota 905 y todos sus barrios circundantes hubo combates contra francotiradores contra punto 50 combates intensos combates como una guerra le tomamos unas alturas que ellos llamaban los Alpes allí había por lo menos 20 paramilitares colombianos capturamos a 3 con sus armas parece que se abatieron otros que están en identificación no sé si el número que me dieron es exacto 10 abatidos y hay otros huyendo y los estamos buscando paramilitares colombianos que estaban entrenando durante meses a esos delincuentes y terroristas y vinimos desde arriba desde el sector ahí arriba ahí tenían trincheras trincheras tenían un lugar llamado el búnker tenían bueno tenían una preparación logística estructural física típica de paramilitares para una guerra en Caracas para una guerra y habían traído armas los paramilitares y entre 200 a 300 delincuentes y asesinos pagos por el dinero de la droga tenían un laboratorio de preparación de droga ahí primera vez que conseguimos en un barrio así de una ciudad un laboratorio completico con todo la sustancia para la producción de droga el modelo colombiano el modelo paramilitar el modelo del narco se creyeron Pablo Escobar Gaviria se creyeron Pablo Escobar Gaviria el que se ha creído Pablo Escobar Gaviria va a terminar como él el que se crea Pablo Escobar Gaviria para atacar a la ciudadanía para imponer terrorismo para matar policía terminará como Pablo Escobar Gaviria tendrá el mismo destino no tengan dudas de ello y bueno se logró en 24 horas de combate sin dormir los profesionales de la policía venezolana de la guardia nacional bolivariana quiero hacerle a todos un reconocimiento a los jefes policiales de la policía nacional bolivariana del FAES de la guardia nacional bolivariana del 6CPC tengo que contarle que el comisario Douglas Rico comisario jefe Douglas Rico un joven el profesional viene a ser detective a los 18 años es un profesional y llegó a comisario jefe director del 6CPC él estuvo al frente del combate al frente él personalmente con su fusil con su pistola y en una de esas en pleno combate cayó por un matorral y se fracturó el pie el pie se le fue para atrás el pie derecho se le fue completamente para atrás y se fracturó y así se mantuvo 12 horas caminando y combatiendo fue sacado del lugar una vez que se liberó la cota 905 y lo operaron ahí mismo lo operaron le abrieron donde estaba bueno con el pie y se quedó así es la moral de nuestros policías así es la moral de nuestros guardias nacionales así es la moral del Estado venezolano que se enfrentará a delincuentes asesinos criminales y terroristas espero diputado Luis Parra que esta respuesta de acción de alguna manera satisfaga las preguntas que usted hizo en el seno de la Asamblea Nacional de todas maneras ustedes seguirán su debate desde todos los temas allá que yo respeto y escucho escucho bastante y agradezco agradezco hasta los peores señalamientos hasta las peores críticas las agradezco también así que el tema de la seguridad para nosotros es importante garantizar la seguridad de toda Venezuela de toda la población sabiendo las amenazas que hay agradezco esta posibilidad de diálogo a los que hablan de diálogo en el mundo les digo en Venezuela arrancó el diálogo hace mucho tiempo en Venezuela hay diálogo el reino de Noruega ha venido promoviendo un diálogo internacional con sede en México muy bien estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que alguna gente se diga que quiera participar en el diálogo y esté preparando golpes de estado financiamiento a delincuentes ataques terroristas y esté planificando magnicidios y asesinatos de líderes de nuestro país esté jugando en las dos aguas o caminamos todos por el camino de la democracia la paz y las elecciones o no hay posibilidad quieren esconder disfrazarse de dialogantes y demócratas cuando por debajo tenemos las pruebas en las manos y mañana el diputado presidente Jorge Rodríguez va a presentar las pruebas que tenemos sobre el involucramiento de sectores de la extrema derecha y de grupos políticos de la extrema derecha tenemos las pruebas en las manos de lo que hicieron cómo lo hicieron quiénes lo hicieron y la Fiscalía General de la República ha actuado con las pruebas en las manos la Fiscalía General de la República lleva a la rectoría de todas las actuaciones contra estos grupos delincuenciales asesinos criminales quieren disfrazarse de demócratas y dialogantes y por debajo tienen el puñal para matar se alían con delincuentes y creen que ya como ellos mismos lo dicen este es el golpe final este es el golpe definitivo por eso nosotros hemos propuesto queridos diputados diputadas tres condiciones para ir a México tres para ir a México uno que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela dos que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas y tres que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes golpes de Estado magnicidios y otros caminos de la violencia tres condiciones justas las tres y pudiera agregar una cuarta que se incorporen todos los sectores políticos que quieran incorporarse una gran mesa floreciente plural de paz estoy de acuerdo con la mesa de México y de Noruega pero tiene que haber condiciones tiene que haber una renuncia expresa práctica a la violencia muchos de estos sectores son reincidentes algunos de estos sectores por solicitud de ustedes diputados los hemos indultado de causas anteriores pero salen indultados salen en libertad e inmediatamente se incorporan a buscar delincuentes a pagar grupos violentos y a preparar magnicidios y asesinatos si es por la buena muy bien somos muy buenos si es por las malas se encontrarán con la ley venezolana con la justicia con los poderes públicos unidos para defender la paz así que el tema de la seguridad es muy importante señor presidente Jorge Rodríguez y les agradezco de verdad les agradezco si ustedes hacen un esfuerzo de hacerme llegar hacernos llegar un documento síntesis con unas 10 páginas con un lenguaje bien claro con recomendaciones tengan la seguridad que podemos hacer una sesión de trabajo una sesión pública como quieran o privada para ver cada una de esas políticas públicas y las respuestas que le podemos dar a los venezolanos